El 20 de agosto de 1839 fue divulgado en una sesión conjunta de las Academias de Ciencias y Bellas Artes en París el invento del aguerrotipo, lo cual ha sido reconocido como el nacimiento de la fotografía. Pero el mérito de la invención, como ha sido ampliamente demostrado por los historiadores, es compartido por una veintena de científicos que de manera simultánea trabajaron desde finales del siglo XVIII para desarrollar diversos métodos con el fin de retener imágenes sobre una superficie haciendo uso de la cámara obscura. Quiero compartir con ustedes algunos datos de mis investigaciones sobre la invención de la fotografía a través de sus más importantes protagonistas y de las técnicas que utilizaron. Los espero en mi conferencia.